hay un desaylen ahí por favor si lo quieren abajo abajo como el que hay en valle en decon arriba 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 en el en el piso ahí que tú te metes primero ahí cuando vas a las escaleras está para atrás como yendo para la tienda por ahí eso es un palo porque el rapido te pones esa mierda yo no sé qué yo no sé qué es eso mano ahí me ha salido par de veces me faltan 100 pesos para comprar el usb mira está el de estos ya 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 lo compré ya lo compré yo tiré uno también aquí tenemos uno está en el otro lado de prisión ya lo presión hay tres más de estar abajo si miramos aquí miramos aquí adentro de prisión si ellos están acá en el otro lado como si fuera para para saliendo para la torre para allá mira aquí mira aquí hay uno estoy matándola con esta mierda con esta mierda no lo vi no lo vi con la mierda está de tres tiros como que de tres tiros la semi la tec 9 la estoy subiendo porque quiero hacer la full porque está dura es que hay uno mueca es que hay uno aquí están los pasos mueca eh eh abajo 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 la cabeza podemos ir aca a la que está debajo está debajo a todos ahí si aquí están aquí están aquí están aquí muerca están aquí dónde está ¿tú sabes que te supiste? que me puso el de silencio sí abro mero a abajo abajo no 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 creo que hay otra afuera si no me equivoco el abanico Harry chico mira como me mata este hijo de puta no puede ser arriba en el andamio vea lo que es mierda la jodida mierda que es de cuatro está cayendo uno en el loadout hay dos en el loadout hay dos en el loadout y uno en el dame los chavos para sacarlas los chavos el dinero puede sacar los dos ah diablo ese es el que me mató a mi igual que yo yo le digo el xm4 buenisima una máscara hay una máscara ahí tienes una máscara ahí no vamos bueno el último mensaje para acostarme a dormir a irme del gym porque yo lo que hago aquí es hacer los videos y después me voy para casa yo no voy a ejercicio yo no voy a hacer videos con guantito carol g si está con mura o no está con mura lo veo suelta el último mensaje para go cari cari eres en la mierda jodida a mierda cabrón Tú eres malo con cojones, cabrón, la verdad, la verdad. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuidado, crap,ántate, cuida chicos,해� los que da a ti cow Allen, no, 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 no. Ah diablo cabrón, había otro más arriba Todavía quedaban dos en prisión Fue buena, fue buena Espérate, espérate, para mí la vez que yo No hay que comer Para cabrón, yo creo que voy a salirme Porque voy a acompañar a Llocho a buscar algo ¿Por qué me preguntáis por qué el burro siempre contesta aunque no pregunten? No, yo no he dicho tu nombre, yo dije tu nombre, yo dije el nombre de él, yo no he dicho tu nombre ¿Qué cabrón? Me alegro de la meta Espera, yo tengo la combinación perfecta si Harry fuera animal Y juguete ¿Cuál estrés? ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡No me salió tu nombre! ¡Aquí hay una pistola muveca! ¡No, aquí hay una pistola muveca! hay una niquita, hay una arma de guerra no, 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 me quedé sin pistola me quedé sin pistola me quedé sin bala a ver, un precision, un precision ahí está, aquí está, aquí está, aquí está tirarlo en el camión ah, me quedé con la bomba un precision no, arriba ¿te viste? sí sí, hay uno acá arriba me maté a dos aquí hay otro, hay otro, vino otro mueca no, no, me mató se murió se murió buena, buena está arriba, terminé ¿de dónde? ¿en qué lado? ¿en qué lado? desde donde? de allá, como del lado del Zoom ¿es aquí mueca? arriba sí, se murió se murió se murió se murió ya la hemos dejado el lodo ya así me gusta yo voy a comprar el caj de bala es que hay que comprar uno de las dos ¿Puedo ir a mí o bala? Eh... No sé cualquiera Un parcaje de bala Un parcaje de bala ¡Diaolo! 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 ¡Que pendejo! ¡Diaeste cabrón mamabicho! ¡Pendejo eres tú! ¡No digas ni pendejo con esa cara que tú tienes! ¡Más allá! ¡Más allá con la malas! ¡Más allá con la malas! ¡Que pendejo! ¡Diaolo! 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 Me nipearon ¡No sé de dónde! ¡No sé de dónde! ¡Papie! ¡Tu sabes! ¡Ey! ¡Ey! No, no, no! Me nipiaron pero no vi de donde Hija puñeta Yarlo pero que es eso doble nipazo Ten cuidado Bueno no te asome 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 Buena 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 tumbaron a uno Esta reyendose Por donde por donde por donde Esperate mueve cáparate mueve cáparate Por donde por donde Por donde Por donde Por donde Por donde te metieron Hijo No Oh oh no llegaron No llegaron No llegaron No llegaron Ay, ahí me pasó, más de uno y el otro me va a ir a matar Da uno Ya lo que es ni, paso más, hijo de puta, los panas están ahí arriba Ven por aquí Down, 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 down uno Sí, 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 el del Lodo No, no, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Voy a rematarlo, porque los panas están detrás de mí Sí, sí, sí Yo tampoco Yo tengo, yo tengo, yo tengo Entraron Vienen por ahí, vienen por ahí Mateo uno Ay, me limpió ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está acá abajo, conmigo, conmigo No, ¿cómo no se muere? Sí, 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 me lo pongo Harry, tú eres animal, tú no escuchas, nena 12 segundos, mueca, 12 segundos 5 Están arriba de ti, mueca, están arriba de ti Se van a tirar ahora Voy para el Lodo Voy para el Lodo Voy para el Lodo No, chicos, me voy a cagar en los clavos de la cruz Está reviviendo ese cabrón ahí Como no se murió Si le tengo todos los tiros Mira, te morí, este pendejo Mira, mira ahí, Harry, mira ahí ¿Cómo te salvé? Te salvaste, te salvaste, te salvaste Yo no vi, yo no vi No te tires No, aquí y todo 9 segundos, 9 segundos salgo Acá, acá hay ganas, aquí y todo Si el mamá No va a donde yo muero Con mis armas Aquí Donde marqué Sí Ahí 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 es todo La sniper tiene balas Si no me equivoco La otra De parte De parte De parte De parte Se fue por aquí Arragui Carajo Parragui Arragui jate Rapi Si ¿Ya? Deja, ¿oha? Si vio, no te puedes Pequenar Eh 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 ¿Qué carajo estarán ellos? Ah, lo que tengo que decir. Nada aquí, nada aquí. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Estás paquera? Uno. ¿Queda uno? Eh, compramos. Ahí alguien cómprenlo. Ya sea a ti, mamá. ¿Quién lo mate? Mira los kills de Harry, hueca. Mira los kills de Harry, hueca. Te voy a tirarle una foto, hueca. Mira los kills de Harry. Harry, esos kills, Harry. ¿Qué va, todo? ¿Eso kills? Eh, no tengo evidencia, hueca. ¿Qué? ¿Tú crees? Deja mi kill con antes. Y yo me voy a comer. Gracias. Bele, pues, carajo. No, 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 no Gracias.